Ahorita no wey, me espero porque, pa'l arranque Wey, es la peor pendejada que pueden hacer No mamen, el sueldo va primero ¿Quién es el que se chinga? Claro Uno, pues ¿cómo dejas tu sueldo al último? Wey, es el primero que va en la lista de prioridades ¿Cómo un emprendedor se puede volver valioso para otro emprendedor que está facturando muchísimo más que él? Ojo, no estoy hablando de que el emprendedor vaya iniciando pero a veces hay emprendimientos que llevan 5 años que siguen creciendo en facturación pero va a haber un wey que está facturando 10x lo que tú facturas ¿Cómo te vuelves valioso para un wey de ellos, de esos para venderles algo, para asociarte con ellos o que inclusive hasta que te mentoren tal vez? ¿Cómo te vuelves? Depende mucho del conocimiento que tú traigas yo creo que es lo que vale Hoy, fíjate que lo que me gusta de lo que está pasando en el mundo que el negocio que más estás creciendo el negocio que más estás ponenciando es el negocio de la asesoría wey el negocio de voy y te ayudo en algo voy y vendo cabeza ese es el negocio que está creciendo mucho pero me queda claro también que afuera hay mucha gente wey que anda queriendo vender eso wey no tienen ni la más mínima idea de lo que es vender cabeza wey y hay que atender un punto para que tú puedas vender cabeza tiene primero que ser tu pasión para que fluya sí, tienes que tener un perfil que te guste ayudar y te guste sí, o sea a mí lo que yo hago wey pues me fluye a mí no me tienen que forzar a hablar de algo por el hecho de decir wey me gusta hacer esto, me gusta lo otro y si yo quiero ir a mentorear a alguien wey, primero tengo que vender dos cosas que son muy importantes la primera es conocimiento y la número dos es experiencia no es lo mismo hay que dejarlo claro y la experiencia y lo he hecho en chingos de videos no es hacer lo mismo durante 20 años experiencia es ponerte siempre en situaciones incómodas para estar aprendiendo es nunca estar en la misma zona y eso es lo que creo que la gente debe de entender si para vender cabeza la gente cree que es muy fácil déjame les digo que no que es de las mayores responsabilidades que existen hoy en día sí, porque el wey te va a hacer caso a lo que tú le recomiendes imagínate que le dices no, en tu emprendimiento corre a todos a la verga y quédate tú nomás sí, pero que se va a su líder wey es correcto pero esa es la parte la parte que la gente debe de entender y yo estoy peleado con que la gente no quiera hacer una marca personal la gente no quiera tener empresas de asesoría porque obviamente son empresas muy fáciles de crear donde no requieres capital para arrancar y creo que también es la mejor manera donde se puede emprender más fácil más rápido pero tiene el pero más grande wey no vayas a regarla de la manera más idiota es querer ponerte el piso más alto de que tú mismo lo tienes fíjate muy bien no pongas el piso más alto del que tú no estés pisando porque te van a comer y en ese momento vas a quedar mal sí, no te pongas a enseñar algo que por lo cual no has pasado algo que no conoces porque si no es que ahí donde dicen que es el síndrome del impuesto pero hay un buen de wey es que como dices te voy a dar 5 tips para que tu emprendimiento venda un vergo y traen 10 mil pesos de su emprendimiento que están vendiendo todavía por ejemplo sí, pero es que es el punto por ejemplo hay muchos que dicen no manches tengo 5 años con mi negocio ah, qué chingón wey cuánto ganas wey no, pues vivo wey a ver, no mames cómo que vive sí vivo wey ah, cabrón y eso cómo no pues me va cómo wey ni hago mis cosas yo digo wey no yo creo que esa es la parte la parte complicada también del emprendedor y que tampoco nunca la enseñaron en la escuela me queda claro pero también que está en todos lados yo creo que en el momento que la gente corre números o en el momento que la gente quiere hacer un negocio me caga que la gente no se meta un tema de números te lo voy a decir porque hay gente que arranca el negocio y lo primero que le pregunto a un emprendedor fíjate un emprendedor oye wey y ya cuál va a ser tu costo tanto gastos esto y esto ok wey cuánto vas a ganar de sueldo no wey ahorita no quiero cobrar ahorita no wey me espero porque para el arranque oye es la peor pendejada que pueden hacer no mamen el sueldo va primero ¿quién es el que hace chingas? uno pues cómo dejas tu sueldo al último wey es el primero que va en la lista de prioridades y la gente wey me caga que diga no wey no voy a cobrar al principio y luego veo no porque en ese momento estás poniendo una meta muy baja entonces no hagas un negocio que no te va a dar ni siquiera para comer no lo hagas ese es el punto y el punto es que ya que sacaste todos tus gastos incluyendo tus sueldos todo lo que tú quieras ponle cuál va a ser el margen de utilidad que quieres y dices ok quiero un 50% perfecto wey te vas a chingar hoy 3 mil dólares en gastos con tu nómina y todo pues quieres otros 3 mil wey son 6 mil dólares y vendes un producto en 5 divide los 6 mil dólares entre 5 para que veas cuántos productos hay que vender para sacar eso y si en ese momento te tienes que preguntar wey ¿los puedo vender? no wey salte no es el negocio que tú creías que era no es el negocio que tú creías que era ahora por ejemplo un emprendedor luego dice ahorita respondiendo un poquito a eso ¿qué producto puedo tener? y esa plática no va dirigido como tampoco al wey que va iniciando tal vez porque ellos dicen ¿en qué puedo emprender? hay muchas cosas tal vez e-commerce cosas donde tales normalmente son jóvenes pero por ejemplo un adulto que ahorita en pandemia pues le cayó su emprendimiento o le afectó en el flujo de efectivo se está preguntando ¿qué producto o qué cosa puedo hacer para emprender? ¿qué crees que sea más importante? ¿que le metan lana como al producto o que primero se lo metan ellos como emprendedores para ver qué arma a ver lo partimos son varios temas ahí ¿por qué? hay que entender que no hay producto malo hay vendedor malo eso hay que dejarlo muy claro muy claro o sea primero dos hay productos más vendibles que otros por el hecho de ser tendencia eso también juega o sea ¿cuáles son los productos tendencia? ah son estos y estos ok pero por más producto por más chingón que lo traigas si no lo sabes vender ¿qué crees? no sirve no hay negocio entonces yo creo que primero hay que trabajar fíjate bien en una propuesta de valor al cliente o sea ni siquiera me estoy metiendo al producto ni siquiera me estoy metiendo canales de venta propuesta de valor al cliente ¿cómo hago mi producto servicio deseable? ¿cómo hago que la gente venga a comprarme sin yo ir a venderle? ¿cómo hago? ¿cómo lo logro? yo no quiero no voy a salir a vender pero todos los días me cae en leads y ahí lo puedes acompañar a través de marketing y a través de las redes y a través de pautas y a través de tus páginas todo lo que tú quieras landing todo lo que existe pero importante necesitas una propuesta de valor al cliente la propuesta de valor tienes que saber cuáles son las alegrías que le vas a dar al cliente pero también cuáles son las preocupaciones que le puedes generar al cliente eso tiene que ver con garantía cuando tú tienes tu propuesta de valor bien creada bien dirigida en ese movimiento viene la parte de la segmentación ¿cómo segmentas? ¿quién va a ser mi cliente prospecto? y luego lo bajas y haces un nicho ¿quién va a ser ahora sí mi persona? ¿quién es mi nicho? y ahí no termina porque estamos en tiempos muy complicados de venta donde el nicho no es suficiente y te vas y haces un micronicho y decir yo quiero que esa persona que es barbón con bigote y la chatilla lunar aquí sea mi cliente ese es mi micronicho ¿por qué? en ese momento convierto mi producto o mi servicio deseable si no eres deseable nadie va a ir a comprarte a mi madre porque eres más del montol y lo que es de todos no es de nadie y ahí ¿qué puntos tú darías cinco puntos para crear un producto un producto deseable? o sea aparte de si tenemos la tribu eso lo podemos poner como punto número uno de hecho es la tribu punto número uno la tribu ¿qué otra cosa? o sea la tribu entonces hay que entender los problemas de la tribu hay que entender las alegrías de la tribu ¿qué consume la tribu? o sea conocer la tribu en general ahí hay digamos diez puntos pero después de la tribu ¿qué cosa también nos ayudaría a hacer un producto más deseable o un producto que sea más cómoda lo necesito en mi vida si no si no este pedo no jala si hablamos de producto pues yo soy soy de los que estoy peleado con las tiendas hoy creo puras empresas light no tiene que haber una tienda no tiene que haber gasto no tiene que haber costo el costo mínimo lo debes de tener ahí y principalmente me enfocaría en hacer todo completamente digital me refiero a digital es tener desde mi tienda que sea en línea desde ahí pero no va a jalar la tienda en línea sola y eso lo debe entender la gente necesitas generarle una atracción la atracción se la vas a generar a través de las redes sociales a través de una landing ¿sí? ¿por qué? porque tienes que hacer que la gente llegue la gente por sí sola no va a llegar jamás van a encontrar tu página es un hecho es una tienda donde hay miles 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 de millones de tiendas son digitales me gusta decir que es algo así como que cuando abres tu propio e-commerce como que es un cerro pelón que no trae nada de gente y pones así tu puesto ¿no? tu changarro y le pones un letrero que dice vendo zapatos ¿no? ándale a que si te vas a Liverpool que es un marketplace güey está toda la banda y pasan y se meten ¿no? que ese sería un Amazon o un Mercadolibre o un Lini o un Walmart entonces ¿qué hay que hacer para llevar gente al cerro? pues hay que poner un güey que esté goceando que esté diciendo ey cáiganle acá están las ofertas y andar mandando andar mandando tráfico y le pones un caminito y se lo vas empedrando para que la gente pueda subir más fácil te va a costar poner el caminito pero después ¿qué crees? le vas a meter pavimento porque ya empezó y eso cuesta y eso cuesta pero como decimos ahí que del mismo cuero salgan las corredas exacto pero es importante generale tracción siempre a una tienda en línea no van a jalar solo y hay mucha gente que las abre güey no vendo güey pues no mames métele tracción cabrón lánzate Facebook Insta Google no sé qué red sea la tuya también porque para cada producto hay que validar qué red es la que corresponde no para todos funcionan todos eso es un hecho generas una landing generas una oferta generas una propuesta generas lo que tú quieras un ahorro y haces que la gente se dirija allá le pones un pixel para que te dejen sus datos y vámonos güey y puro remarketing dale remarketing 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 pero con una propuesta bien definida güey donde creas productos deseables donde me ahorres un dinero donde me generas una necesidad que incluso yo no sé que existe pero ya la generaste ahora por ejemplo eso es un gran punto como pues como vendedor al final de cuentas el estar creando la necesidad porque la gente lo necesita pero no lo sabe entonces tú tienes que despertar eso ahora ahí en el tema del remarketing y remarketing algunos del podcast o algunos que estén viendo el video van a decir ay pues suena bien fácil ok a ver en el tema de remarketing también hay un tema de públicos y no se trata de andar metiendo pauta hacia lo güey y vamos a meter 10 mil pesos al mismo público sino también se trata cuando estamos haciendo remarketing o retargeting pues ver qué público es también el que más se responde porque tal vez si vendes vamos a pensar un termo o hace rato estamos hablando de gorras ok qué público es el que más del retargeting quién es el que más te interactúa porque eso en redes sociales es el costo de adquisición también de clientes entonces tal vez traer a un biker traer a un güey que le gusta andar en moto o traer a un güey que le gusta andar en un Audi es más caro que traer a un güey que le guste andar en bicicleta por ejemplo entonces qué recomendación le darías a las personas bueno y antes de hacer la pregunta aclarar que todos tenemos un costo de adquisición de clientes cuánto dinero nos cuesta traer un bicho ¿cuánto nos cuesta hacerte un bicho? se metió un bicho perdón es que estamos haciendo el podcast aquí en un gym andamos aquí entonces va a haber cosas que van a salir medias extrañas así que aguanten entonces el costo de adquisición de clientes es cuánto dinero pues nos cuesta traer a un cliente a nuestra empresa muchos emprendedores dicen güey pues yo le voy a meter 10 mil pesos de costo de adquisición de clientes todos los meses desde mi punto de vista digo ah pero ¿qué recomendación le darías de adquisición de clientes a todos los compadres que están escuchando aquí el podcast? fíjate te la voy a poner diferente es algo que sé que pasa mucho tú tienes una tribu y esa tribu antes de pasar todavía a decirles cómo esa tribu tú tienes que segmentarla güey fíjate bien ya tienes tu tribu porque resulta que esa tribu tú la tienes en un rango de edades güey ¿sabes cuánto está variando hoy la percepción que tiene la gente de un producto con dos años de diferencia? está muy cabrón güey ¿y qué pasa con la mayoría que salimos a vender a través de pautas güey? generamos una publicación tres, cuatro güey nada más o una para toda mi tribu güey ¿pero qué crees güey? todos tienen necesidades diferentes entonces primero ¿qué haces güey? segmenta tu propia tribu y ve a quién quieres ir güey o generale generale una necesidad a cada a cada segmentación de tu propia tribu y de ahí sí vete a todo lo demás créemelo a veces como dices a veces es tedioso güey el recibir a veces correos esto de de la parte de los remarketing la neta sí hay que decirlo que sí a veces sí caga es real pero ¿qué pasa cuando segmentas a ese nivel que tu remarketing tiene que ser más chico güey? es más bajo ¿por qué? porque está llegándole de mejor manera a tu audiencia sí no le gusta un retargeting para un empresario que un retargeting para un güey que le gusta el fútbol ¿no? por ejemplo yo puedo hacer mi tribu ¿quién es mi tribu? ah emprendedores internacionales güey yo Armando le gusta todo el güey que quiere hacer negocios con China o Asia güey pero hay chavos de 18 años como tengo señores de 45 güey a ver güey empezar no es la misma lana que trae una dos no es la misma idea uno es más cuadrado el otro es completamente mal viajado güey sí el güey quiere traer popotes hechos con sí 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 güey a mí me traeme los güey hechos con desperdicios de llantas güey o sea todas así güey o sea no mames pero es el punto güey ¿cómo le vendo? aunque sé cuál es mi tribu emprendedores güey no es lo mismo güey aparte hay unos emprendedores esos emprendedores hay unos que estudian en escuelas de paga y hay unos que están en pública es un abismo a ver güey a quién quieres venderle yo me enfocaría primero digo ok yo quiero emprendimiento entonces ahí es donde tú tengo que ver mi producto a quién lo lanzo güey y estoy hablando voy a lanzar por ejemplo un curso digital güey entonces yo tengo que generar un curso digital para un segmento que es de cuatro años güey fíjate bien tengo que pensar para un segmento no lo puedo abrir para decir güey ah es para toda mi tribu no güey solamente voy a dirigirlo ah quiero como el que tú estás lanzando marca personal para chavos chingón güey chavos güey a ver güey de 16 años si a cuánto a 22 güey nada más y esos dos ahí vas a lanzar cuatro maneras de vender diferente porque cada chavo un año ahí de diferencia es un chingo güey maduras un chingo o sea tienes que lanzar cuatro promociones diferentes güey hablarles diferente y a lo mejor a los 16 años que crees te la vas a lanzar al papá cabrón porque el morro no tiene lana güey te la tienes que lanzar al papá porque el papá es el que va a meter al hijo güey o sea es un abismo es tan grande pero te digo no hay producto malo güey hay malos vendedores creo que con eso que estás diciendo se deja como que se asoma si no como que alcanza a sacar la cabecita el tema de no es lo mismo tener por ejemplo 16 mil seguidores bueno a lo que voy es que el tema del adapta es muy importante no es lo mismo tener como 16 mil seguidores que ves como influencer y ahí a que digas tengo 100 que son emprendedores y son de un high ticket tengo 50 que son chavos y tengo 16 mil o 15 mil que son niños de 13 porque pasa mucho entonces a veces el emprendedor dice es que ese güey no mames trae 20 mil seguidores pues si pero tales con su comunidad no va a monetizar lo mismo que tú que traes 1500 por ejemplo entonces creo que hay dos tipos de influencer el influencer de negocios el influencer que ocupa sus redes sociales para educar a su cliente y en el camino le va a vender algo pero es porque va a multiplicar la lana a su cliente y el compa que trae de todo y que publica una marca y gana con eso fíjate que tocas un buen punto porque justamente es a donde nos vamos a ir ahora a donde vamos a estar el julio y nosotros ahí vamos a andar fíjense bien se viene algo bueno ahí en conjunto porque la gente que se está dedicando a ser una marca personal o que se dedica a ser un influencer lo que menos sabes lo que más aprendes de las redes está bien chingón ya te sabes hasta los algoritmos mames instagram se mueve así facebook se mueve así wey tiktok pinche tiktok no puedo con él ya wey que chingón pero sabes que nadie sabe capitalizar nadie sabe como hacer dinero ahí porque nadie sabe como crear una estrategia como crear unos embudos para llevarlos a un resultado que es wey tengo tanto y lo he dicho wey yo no soy famoso ni mucho menos ni tampoco espero hacerlo con un millón de seguidores a ver no mames no o tal vez sí amigos porque con un millón wey si haber 3 o 5 mil seguidores y también estás buena cifra monetizando yo creo que sí vas a querer llegar al millón wey vamos pero voy a mi paso ¿a qué voy con esto? voy a mi paso el hecho es de que la gente se pone metas muy bajas cuando quiere lanzar una marca personal o incluso hay gente que me ha dicho no wey yo quiero primero generar un chingo de audiencia es válido no lo comparto la gente dice wey quiero primero tener no sé 20 mil 50 mil seguidores y luego monetizo madre wey ¿cuánto vale tu tiempo? ¿cuánto es el costo por minuto? ¿qué vale tu tiempo? para invertirlo en una marca personal para invertirlo en un influencer wey mi tiempo vale un chingo por eso mi piso es muy alto y yo te lo puedo decir yo con 1500 seguidores empecé a monetizar y un chingo pero ¿por qué? porque hay una estrategia atrás y creo que es la parte que no conoce el influencer o el de la marca personal nuevo o ni siquiera los nuevos hay incluso unos que no facturan o facturan una madre entonces ¿cómo los llevas a ese nivel para decir wey mi intelecto o lo mi no sé wey lo que yo hago mi chiste lo que sea ¿cómo lo monetizo? ¿cómo hago que me genere el ando? ¿cómo? y ese es el punto donde la gente no lo sabe el influencer el que quiere ser un influencer no sabe cómo monetizar y creo que aparte también ahí ya para ir como cerrando el podcast creo que la gente cuando se mete a redes sociales yo considero que si llega a ser caro wey o sea hay que meterle lana y hay que meterle pues si una pasta entonces la gente piensa que ah lo voy a meter todo el tiempo 20 y lo que realmente considero yo que deben de pensar es ¿qué negocio voy a tener intermedio para que me pague mi estructura de redes sociales porque al fin y cuentas siempre vamos por más iniciar con 5 mil y solo con el celular pero resulta tener 10 mil y sigue el celular luego 20 mil y ya traes la cámara o traes alguien que te ayude a grabar porque estás haciendo todas las cosas entonces creo que la gente en lugar de preguntarse cuánto me cuesta crear contenido en redes sociales sino sería qué negocio intermedio voy a hacer para pagar mi estructura de mi marca personal justo lo dices para mí primero es cómo voy a generar dinero cómo me voy a meter algo donde no sé que no puedo generar nada wey vas a ir a tirar tu lana porque vas a ir a meterle dinero vas a meterle dinero 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 y el día que dices wey ya quiero hacer dinero y dices madre ¿cómo le hago para hacer dinero ahora? porque nunca aprendí ¿qué pasa con la mayoría de influencers que hay afuera que están ganando lana es porque les cae de rebotes como decimos aquí de rebotes prontos rebotes prontos ¿no? ¿qué pasa? que le hablo a una marca oye wey no quieres promocionar lo mío porque tienen chingos seguidores wey claro órale wey wey ah sí te vendo una historia wey wey esa es la manera de capitalizar ¿real? no mames y si sí tienes que esperar a traer un zorro de comunidad es que ahí vas en función a seguidores yo digo wey es que hay otra manera donde puedes ir wey 50 veces más rápido sí 50 o sea ni siquiera una 50 veces más rápido por ejemplo tengo ahí varios amigos que les mandamos un saludo está chido lo que hacen y digo se monetizan bien por el lado de decir oye hazme un video de un minuto que salga en tu feed 400 mil pesos a ver está chido para un video está con madre pero wey ¿cuánto tiempo se tarda en llegar al millón y medio de seguidores? es de que arrancaron de los 13 años haciendo videos y este el wey trae 22 y no está mal o sea está chido pero el wey que va iniciando hoy en pandemia no tiene 5 10 años para crear una comunidad ese wey si no arranca su negocio se le muere y bye por eso lo que vamos a crear fíjate bien y tú que estás escuchando esto y estás queriendo lanzar tu marca personal o ya la tienes o eres influencer y no sabes cómo capitalizar espera lo que les vamos a anunciar después porque justamente es eso es como con mil seguidores puedo capitalizar un chingo ¿cómo puedo llegar a ser un millón de dólares? ese es el madrazo más grande ¿cómo hago un millón de dólares siendo un influencer o siendo un marca personal completamente nuevo? entonces mis estimados compadres ya tienen aquí la premisa ya tienen el pequeño spoiler que les tiene aquí a Romando nosotros ya cerramos aquí este bello podcast espero estar aquí de invitado una vez más compartiendo un poco de marketing digital negocios bichos en el jeep y un poquito de foto y video y bien quemados aparte por el pinche sol bien quemados bien quemados no pero señores este es julio síganlo en sus redes no se les olvide también seguirme estamos en Armando González M2 ya nos estrenamos en TikTok estoy hecho un desmadre en TikTok han pegado las cosas y no sé qué chingados hacer con la red pero bueno ahí andamos ahí andamos saludos cuídense y nos vemos en el siguiente podcast hasta luego nos vemos en mi Instagram arroba juliviero besitos se cuida chau 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 Gracias por ver el video.